hola hola, saluditos familia y mi gente, aquí estamos con un nuevo video, ustedes van así chicas y porque van caminando, van caminando verdad porque no abran el transporte, miren mi gente, lo dejamos ahí, le dijimos al muchacho que nos esperara ahí porque va super cargado, lleva muchas, muchas cosas pesadas, nos dirigimos hacia el área de la bañía, iguana, la puerta, entonces cuando vamos hacia allá pues logramos agregar varias cosas, entonces ahí hay una partecita donde incluso cuando no hay muchas cosas, vamos a mostrar y así y por eso mi gente les pedimos su comprensión verdad cada una de las personas pues que nos apoyan con sus ayudas verdad con sus bendiciones porque en esta ocasión pues teníamos planeado llevar dos quintales de maíz verdad pero tenemos que anular uno porque no podemos, va un quintal de frijol y dos quintales de maíz ya serían 300 libras, más lo que nosotros pesamos el chofer, las cosas, las cosas, llevamos muchas cosas también en unas cajas que tenemos pendiente que entregar, entonces se hacen muchas cosas verdad, así es, y como les mencionamos, todo lo que hacemos lo hacemos con muchísimo, con muchísimo amor, pero como ese mes si esperamos de su comprensión, sacando paciencia, pues creo que todo es parte de un proceso verdad, muchas veces quisiéramos hacernos dos, unos allá, otros acá, pero por ejemplo miren acá, la construcción está muy cerca de la calle principal, así es porque de acá, pues todavía se puede ver allá, miren el camión, entonces está cerca y pues acá les vamos a enfocar, miren este es el lugar que les decimos que cuando venimos con pocas cosas o venimos solamente nosotras dos a grabar la construcción, el tuc tuc se hace pero feo aquí está, aquí está, bueno, vamos a hacer ahora, pero teníamos que pasar acá a enfocarles a ustedes, como les mencionamos a ustedes, como les mencionamos a ustedes, verdad, queríamos compartir con ustedes cada uno de los detalles, de los avances del proyecto, y pues acá estamos con gente, aquí estamos, y pues venganse, buenos días, la vez pasada lo encontramos en la casa, la Zombayla Team, del mundo de los avances del vamos a conectarles a los ossos, en el peón, miren ahora, ahá, acá. las ciladas de bloc las ciladas de bloc que hayan ahí hasta allá y si ustedes saben que también el árbol ya está en el fondo ay si, ni me había dado cuenta ese árbol no era de fruta ese árbol no era de fruta ese árbol no era de fruta pa? llegan a la chunco los chuncos llegan pero re grandísimos iba a ser muy peligroso allá en la casa hay la que si, llegan pero llorando esto y en que tiempo es el acaban de pasar todavía ay mire el zapote también había pero se secaron los parques el zunco el zunco es como un primo del zapote solo que el zunco es bien espinoso en cambio el zapote se puede abrir que ella está cocinando oh guau 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 mire acá está la mire está muy y yo eso ya está y ayer le echaron buenos días buenos días doña Juchita hola que le bendiga a ella Juchita que bonito que bonito doña Juanita ahí no se cae uno no hay que ver bueno los trabajadores van ajá de ahí mire le pusieron una tablita para que ella no se caerá oye pues se queda todo marcado cuento a tía no ajá pero ahorita ya está bien ya está bien todo está bien bueno sí está bien está bien está bien está muy bonita miren acá ve como como les dijimos acá ya se puede caminar familia así ya se puede caminar ajá miren este acá pues doña Juchita va a venir a su cocina va a ir para su cuarto y nada nada de que se van a untar los pies de lodo o nada miren ahí está todo bien lindo y es bonito que me dijo pero ya no va a tener esa pena de que hay mucho olor bien se puede caer de luego se se cae uno ajá así es si yo de temprano como a ustedes le di cuando se golpeó la mano ajá temprano me caí ay santo mañana va a tener un mismo y pero nada ah trabajaría usted tenía que ser mucho para ir usted antes dice trabajar dejaba todo listo todo listo todo listo entonces yo con la con toda esa mano no yo no creía que una pajara está llora como la playa pero yo lloré le dije no hay quien 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 la verdad que hay que tener cuidado porque este en cualquier momento se resbala o algo ya una fractura es bien difícil si así es que si tiene que tener mucho una fractura una fractura una fractura no puede pero ahí se me quedó el hueso mentira y se la llevaron al hospital si todo lo mejor mire que gracias a dios todavía le porque ahorita más o menos tiene un poco de movilidad en su mano pero conocimos una abuelita allá en vieja en vieja que anteriormente decía que se cayó pero ella sí no se le quebró el hueso porque el hueso le salió mire que ella la mano la tiene así como botada y el hueso así mira que difícil mira que hizo fuerza hizo fuerza no se hizo fuerza no se hizo fuerza me imagino que no fue al hospital ni nada o sea que no fue ustedes lo pensamos que le pusieron en el clavo pero es el que puedo se quedó así pero no así tiene que ir uno que no quiera a usted fue le pusieron clavo si no lo tengo por lo mejor yo no siento más miedo eso dice que mi hermano también mi hermanito este cuando tenía no sé como 3 4 años se cayó y se fracturo lo que fue acá el codo ajá el codo entonces le tocó le tocaron que ponerle clavos pero a él no se los dejaron hay unos clavos que los agrega y ahí los dejan entonces a él no solamente se los pusieron era para que le llegaran los huesos para que le lograran sostener y pegar el hueso porque era tierno si si es más difícil si 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 miren 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 acá pues ya está bien bien miren usted encontró buen ocote doña joncha donde lo encontró doña joncha es un patojo tal ah miren un buen ocote es un pedacito ahí un pedacito miren bien rojito miren 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 ay si un buen ocote miren miren si entonces les mencionábamos que todo prácticamente todo y allá no está destapado ehm no vayan a decir verdad que cuando vinieron los ehm el cerco está bien dañado mi gente porque si ustedes pueden ver allá adelante miren está bueno desde acá no se puede eh alcanzar ver pero casi casi se está caendo ajá se está caendo y ahí donde los muchachos quitaron para poder entrar el material ya estaba también bien ajá estaba así como acá miren ahorita la voy a enfocar de cerca para que ustedes puedan ver ehm si ustedes pueden ver acá le voy a mostrar a ver qué va a llevar miren este era un huevos, gallinas este era un ehm como se llama un poste era un poste grande pero miren ahí como ya está todo bien ah está bien seco si miren de abajo también gracias a esa familia también ehm familia la de ida vamos a acercar acá sobre todo el área del enfrente así es el área del enfrente porque pues darle la vuelta a la casa así es para que se vea más bonito mi gente para que tenga una preciosa vista la casa pues desde la entrada ajá como les decimos gracias por la paciencia verdad todo es parte de un proceso e incluso agradecemos a don Mario por siempre ahí de asesorarnos y él dice lo que andamos buscando es que salga eh eh no se eleve mucho el presupuesto y pues que sea algo duradero porque habíamos pensado en comprar madera en comprar madera para los postes y todo pero la madera está súper cara y ehm no va a tardar y no va a tardar mucho tiempo le digo a Carlita que como pues va a ir eh enterrado entonces el pino al llevar agua al llover y todo eso rapidito se va se va a poner como la madera de la casa va que se pone como que ahora como polilla entonces rápido se va a poner feo entonces le digo le decimos a nos pusimos a hablar ahí verdad y el don Mario dice ah pues yo hago los los postes de cemento imagínese él dice hay que intentarlo dice yo me animo a hacerlos entonces pues ahí se quiere comprar el cemento creo que no lo han venido a dejar porque pasamos ya a a pedirlo lo que es de cemento hierro que también va a ser un poco caro pero pues va a ser maduradero porque los postes pues van a ser de cemento verdad así es entonces ehm les agradecemos les agradecemos a cada uno de ustedes por apoyarnos por estar pendiente verdad de todo lo que hacemos y imagínense ya su cerquito ya bien hechito y todo y su casita nueva y lo su cocina nueva si y sabe sabe también que que la familia por ejemplo la familia eh del segundo apellido me acuerdo bardales la familia bardales este se van a sentir muy felices porque hablaron con usted y le dijeron yo quiero que por favor eh le haga un gaine a doña jonchita pero nosotros estamos viendo la necesidad que tiene doña jonchita verdad tener un buen eh cerco vamos a decir un buen cerco con un buen falso y todo eso falso le decimos mi gente a lo que se va a utilizar acá como puerta ajá para entrar le decimos falso entonces eh me imagino que la familia bardales se van a sentir muy felices muy felices porque acá si nosotros le hicimos como les decimos siempre verdad hicimos estirar el dinero para pues que alcance para más cosas así es y le agradecemos a don mario porque como le mencionamos eh ya comprarlos salen más se eleva más del precio entonces dicen no vamos a intentarlo o sea no solo pidan más arena, hierro, cemento y pues ahí nosotros lo vamos a hacer y la verdad que agradecemos eh como decía Mercy esta familia está muy muy agradecida con Dios verdad como ella me dice nos hicimos tan contentos de poder apoyar a doña jonchita de que ella pues esté en un lugar más seguro que tenga ahí su gallinera me dice hemos visto lo dedicada que sea a sus animalitos y me dice nos da tanta tristeza cuando ella comenta y dice ay se me perdió una gallina se me perdió un pollo imagínense me dice cuánto esfuerzo hace doña jonchita para ver verdad los animalitos de ese porte y pues que se desaparecen así es bien difícil pero gracias a Dios mira miña jonchita vamos a decir que Dios está concediendo los deseos de su corazón porque uno muchas veces pues anhela, tiene tantos anhelos, tantos deseos hay muchas veces decimos a ver cuándo se da si yo tuviera hiciera tal cosa pero como no hay recursos pero mira ahora Dios la sorprende ¿Cuántos años tiene esta año? 66 66 años mira hace 66 años Dios la sorprende gracias a Dios gracias al apoyo, al cariño, al aprecio de cada uno de ustedes pues mi jonchita va a tener su hogar digno, donde poder vivir, su cocinita, su gallinero la verdad, no me alcanzan las palabras para expresar la emoción que siempre hay varios detalles verdad ahorita pues yo creo que si no se mal van a poner la lana y agregar la malla, la tela y también lo mencionamos allá ya queremos, creo que va a ser como un caballito para sacar de una vez el agua hasta el otro agua y agradecemos bien que agradecemos a cada uno de ustedes a todas las personas que nos apoyan, a todas las personas que están pendientes de nuestro contenido yo le digo a Mercy, es increíble cuando las personas están tan atentas o sea están atentas a nuestro contenido, a nuestro video y dicen tal persona tiene necesidad de tal cosa, ay yo verifique ahí la puerta de esa casita como que está muy mal, vamos a tratar de arreglárselo o cualquiera que están atentos a cualquier detalle y eso, créanme que es de gran bendición verdad porque sabemos que aunque la distancia no se para, hay muchas personas pues miles y miles y miles de personas que tienen ese llamado, ese sentir de ayudar, de bendecir a las familias que lo necesiten la verdad que que bendices, una gran bendición familia la verdad que si familia, les agradecemos muchísimo, muchísimo a cada uno de ustedes y pues gracias a cada una de las personas que han apoyado acá en todo lo que se le está construyendo a Doña Juanchita Doña Juanchita dice buenos días, nos recibió con una gran sonrisa dice que cuando ya esté todo, hasta cocinar, a dormir y todo, nos va a invitar a Doña Juanchita imagínense, imagínense que si a mí me agarra la tarde, solo me vengo para acá para Doña Juanchita a dormir con ella ella me va a invitar a su casa, ahorita se ve así familia porque pues ustedes saben que ha estado lloviendo entonces cuando se termine todo, se le va a lavar el piso, se va a lavar acá, miren y se le va a pasar un rapito al pretil y todo va a quedar precioso ustedes disfruten, cada vez que venimos a grabar pues mostramos algo diferente por ejemplo ayer solo estaban colocando lo que es acá la madera, todo acá estaban colocando todo acá lo que es la madera y pues como dijo Carlita solo tenían nada más lo que es allá las tres hiladas de blog y miren ahora pues ya casi tienen colocada toda la madera y también pues está acá la planchita de cemento así que pues ustedes hay pendientes porque cada video que se está grabando ya es mostrándoles a cada uno de ustedes algo nuevo verdad puede ser que para la próxima vez que vengamos ya esté acá colocado lo que es de la puerta porque pues ya se vinieron a tomar las medidas, ya se hizo el primer, vamos a decir la primera parte del depósito para que pues la persona que las está haciendo las venga a colocar el día que venga a colocarlas pues solo se le deposita la segunda parte y ya, listo doña Junchita si se ha terminado y a entregarla ajá a entregarla y a disfrutar pues a disfrutar y a dormir hay que dar tiempo ajá y a dormir como una bebé a dormir tranquila doña Junchita a ver que me mueva hoy ajá a ver ni se va a querer levantar temprano doña Junchita nada doña Junchita hay nada de que se le van a meter los gatos como usted dijo si se prueban a subir repalado se hacen ajá perfecto ahí ajá ahí puede dejar usted ahí tranquila sus cositas perdón su cosita si usted sale sin pena sin pena de nada ajá sí que bonito y primeramente Dios como mencionó Messi se ve así porque hay el que lavar así es nosotros nos ofreciamos nos ofreciamos nuestra ayuda doña Junchita que primeramente Dios vamos a venir a ayudarle ayudarle a lavar bien el piso para que ya se todo listo a organizar también si él nos permite pues también podemos venir a ayudarle a organizar su cuarto su cocina usted solo diga miren chicas yo quisiera que ustedes me vinieran a ayudar nosotros para allá doña Junchita con todo gusto así como usted nos está invitando a cocinar a dormir a su casa pues nosotros también nos ofrecemos por si usted necesita nuestra ayuda exactamente sí porque hay cosas digamos que ya no la va a usar a usar pero podemos estar en su lámina todo eso te llamo pero también puede hacer su dinerito doña Junchita porque todos esos pedazos de lámina cuando pasa el chatarrero usted dice mire yo tengo chatarra aquí para vender ahí se hace sus centavitos ahí sale para la sortida ajá sí así como la maderita toda esa maderita también se amontona toda en un puesto para cuando se seque pues para leña exactamente sí todo lo que se necesita es organizar ¿verdad? ¿dónde va a ir tal cosa? ¿dónde vamos a poner tal cosa? generalmente eso ella fue la que dijo que le gustaban las flores va verdad si bien nos da la oportunidad también puedes comprar unas florecitas para que pues casa nueva flores vispa nueva sí sí porque se va a tener una una vista diferente imagínense el cerco la casa las florecitas que son tan bonitas ver unas florecitas así en las entradas ay que chulo por ejemplo yo de lo que sembró doña la esposa de Don José ahí enviaja ajá en el cerco qué bonito ajá bien hermosa y hasta como estábamos en inviarnos todos se pegan ajá sí pues eh estamos muy contentos de estar acá visitando a Don Juanchita muy felices de mostrarles a ustedes cada detalle de los nuevos detalles de acá de la construcción de Don Juanchita en esta ocasión voy a hacer entrega de eh tres mil quetzales que esto pues lo envía eh la familia Carvajal Bardales 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 eh ya entregamos una ayuda de esta familia ahora vamos a entregar tres mil quetzales esto como les mencionamos va para vamos a decir va para el fondo del gallinero verdad para el fondo del gallinero y los 10 de cerco como les mencionamos decimos como una subdivisión verdad eh porque está lo que es el proyecto del cuarto y la cocina entonces ahora eh tanto lo que entregamos en el video anterior y estas cantidades y creo que todavía nos falta eh esto va para el fondo del gallinero y lo que es el cerco exacto vamos a entregar tres mil quetzales de la familia Carvajal Bardales mil cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos novecientos mil mil cien mil doscientos mil trescientos mil cuatrocientos mil quinientos mil seiscientos mil setecientos mil ochocientos mil novecientos y dos mil quetzales dos mil cien dos mil doscientos dos mil trescientos dos mil cuatrocientos dos mil quinientos dos mil seiscientos dos mil setecientos dos mil ochocientos dos mil novecientos y tres mil quetzales le envía la familia Carvajal Barbales, eso va para el proyecto de gallinero y tal, muchas gracias por que me mandaron esta ayuda y que Dios les dé bendiciones por terminar su trabajo, todavía falta, así que yo agradezco mucho que me dieron esa ayuda y que Dios les ayude porque les da bendiciones, entendido. Así es, la verdad que les agradecemos inmediatamente, agradecemos en gran manera a esta familia que Dios les multiplique, que Dios les recompense y que todo lo que emprendan y a diario realicen sea respaldado y bendecido por Dios. Entonces también agradecemos a cada uno de ustedes hoy día, muchas gracias por estar pendiente de nuestro contenido, gracias por el apoyo, gracias por ser parte de esta maravillosa misión. Les recomendamos siempre que nos ayuden, en verdad, a compartirnos sus videos, dejen sus likes, sus comentarios. Les agradecemos por ser parte de nuestra formación. La verdad que todo es parte de un proceso y pues cada día tratamos de mejorar, cada día tratamos de hacer las cosas de la mejor manera y sobre todo pues hacer las cosas con mucho amor y ponerle corazón, con razón a lo que hacemos. Y como les mencionamos, cuando se trata de tomarnos el cargo del proyecto completo, pues es un poco más de, requiere un poco más de trabajo, más de organización, pero lo hacemos con mucho amor. Nuestro objetivo es cuidar cada uno de los ingresos, cada una de las bendiciones que ustedes envían, cuidar esa confianza que ustedes han depositado en nosotros y sobre todo trabajar con transparencia como lo hemos hecho hasta este momento. Así que les agradecemos como equipo de trabajo, estamos sumamente agradecidos con cada uno de ustedes y gracias por apoyarnos y pues gracias también por llegar hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Así es familia, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre acompañarnos. Miren, allá ellos andan y va a risa, ya, divirtiéndose en lo de la construcción del gallinero. Así que bendiciones para cada uno de ustedes familia y nos vemos en un próximo video.